Bueno, tenemos una semana bastante estable, con gran cantidad de sol, días soleados, salvo el día jueves, sobre todo a la mañana, que da la probabilidad de alguna inestabilidad con algunas precipitaciones, durante la mañana solamente. Pero en general, condiciones de tiempo bueno para hoy martes, con una máxima de 18-19 grados, las mínimas de 6-7 grados. Y transcurre la semana bien, con vientos prevaleciendo del sector norte, noroeste, y sí la rotación del viento el día jueves, como he mencionado, las precipitaciones, pasaje del sistema frontal, que eso nos daría rotación al viento del sud, sudoeste, y ahí aumentando sobre la tarde del jueves, vientos regulares, fuertes, y en algunos casos ya sobre el mar, sobre la costa, puede ser hasta muy fuertes. Pero eso va a ser durante la tarde del jueves. Viernes, sábado y domingo, condiciones muy favorables, con temperatura máxima de 16-17 grados, viernes 18, inclusive el sábado. El domingo retrocede un poquito, a 15 grados. La mínima del domingo se espera que sea alrededor de los 4-5 grados, es decir que el domingo ya estaríamos en primavera. La temperatura mínima, sobre todo por el viento prevaleciendo en principio del sector sur, nos va a dar, y los cielos despejados entre la noche, nos va a dar la mínima entre 4-5 grados. Es decir, fría la mañana, después alrededor de 15 grados la máxima, pero con bastante sol. Y después también, ya la otra semana, con condiciones favorables, por lo menos lunes, martes y miércoles, ahí probablemente ya a partir del 25 tengamos una inestabilidad. Pero en general, esta es la semana para, realmente se comporta como un inicio de la primavera, con máxima de 17, las mínimas de los 6-7 grados, teniendo en cuenta la mañana fría del domingo, y las precipitaciones probablemente durante la mañana del jueves. Importante saber que va a pasar el domingo, día de la caravana de la primavera. Sí, por eso hacía un poquito de hincapié, sol, mañana fría, la mañana sí fría, con una baja sensación térmica, y luego se recompone a partir de media mañana, con la máxima llegando a los 15 grados, que bueno, para lo que viene es un poco escaso, pero el sol va a ayudar.